¡Pues ya! Ahora sí que se agacha. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Saludo al sol! Ven que te cojo yo. Es lo que voy a hacer. ¡Ay! 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 Los pepe de hielo. ¡No tape! ¡No tape! Dejalo como se ve. ¡No tape! ¡Dejalo que haga él! ¡Perdón! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Hop! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira abajo! Venga! ¡Seija! ¡Venga! ¡Ahí abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Espira! ¡A abajo! ¡A Londra! ¡Perfectamente! ¡Ajga! ¡Se salen! Vente, vamos, venga, vámonos.